El Consejo Supremo Electoral autorizó la Constitución de Alianzas de Partidos Políticos para las elecciones municipales 2022, según la más reciente nota de prensa donde aseguran que se realizó de conformidad a la actividad 4. Cabe destacar que la autorización se da tras la solicitud de registro por parte de los partidos y organizaciones políticas realizadas el pasado 19 de agosto. En este calendario electoral se establece cada una de las etapas. Una de ellas que ya hemos ido desarrollando es la inscripción de alianzas, que ya se procedió a inscribir dos alianzas y todo lo que tiene que ver también con la inscripción de candidatos, que en los próximos días veremos las propuestas de candidatos y candidatas. Igualmente vamos a tener todo el proceso de lo que tiene que ver con la conformación de los consejos electorales departamentales y municipales y los miembros de las juntas receptoras de votos, los fiscales, que eso son a propuesta de los mismos partidos políticos y lleva cada una de esas etapas en ese acápice. Igualmente tenemos lo referente a la campaña electoral, cuánto es su duración y que inicia el 12 de octubre y concluye el 1 de noviembre, teniendo el silencio electoral el 2 de noviembre por respeto a nuestros fieles difuntos. Y ya lo que corresponde al ejercicio en sí, que es la parte de lo que estamos ahorita en esa etapa de la verificación, que es el cierre del padrón y el último día para hacer nuestro cambio de domicilio, que es el 7 de septiembre. Es importante aquí recalcar que debemos hacer antes del 7 de septiembre nuestro cambio de domicilio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entregarle a los partidos políticos la cartografía, que es todo lo que tiene que ver con dónde van a estar ubicados los centros de votación y cuántas juntas y todo el padrón electoral. Entonces es importante que lo hagamos. Y ya lo que corresponde al sufragio, que es el 6 de noviembre. La verificación ciudadana es permanente, es permanente y como es una parte sustancial dentro del proceso electoral, es por ello que nosotros le estamos aperturando la verificación ciudadana. Las elecciones municipales tienen previstas realizarse según el calendario electoral el próximo 6 de noviembre del 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.